Escucha, si tu pareja estuvo con vos en los momentos difíciles, en los momentos tristes, en las tragedias, yo te sugiero que cambies de pareja porque te está dando mala suerte. Hay muchos refranes, pero con todo lo que he vivido puedo confirmar que ojos que no ven, corazón que presiente. Oye Isabel, ¿cómo se le dice a la mujer que ha quitado el marido a otra? Gracias, muchas gracias. Así que es verdad que es complicado porque estamos muy unidos y si va a ser fuerte eso. A tan solo unas horas de entrar a la casa de los famosos dos, con la esperanza de llegar a la final y la oportunidad de ganar 200 mil dólares, Tony Costa abrió su corazón y a través de una carta asegura que los señalamientos en contra de su pareja le hacen mucho mal. Aprovechando que el día domingo fue el día de las madres en Estados Unidos, Desde la habitación de un hotel, donde Tony tiene tiempos para descansar, hacer ejercicio y distraerse un rato para no toparse con sus demás compañeros, el bailarín español le envió felicitaciones a todas las mamás. Pero ese fue tan solo el inicio de una extensa carta, en donde una vez más el bailarino se aclara su relación con Evelyn Beltrán, a quien mejor conocemos como la bichota. Ambos empezaron una relación cuatro meses, después de que Adamari López diera por terminada su relación. Tony sobre todo pidió respeto y un cese a los señalamientos para su nueva pareja, una persona que según Tony lo sacó de sus días grises. Parte del comunicado que Tony escribió dice lo siguiente, Siempre mi hija me tendrá ahí, jamás cambiará mi relación con ella, siempre la apoyaré en estas cosas para su mamá, porque toda la vida ella nos unirá y siempre mi hija tendrá a sus papás ahí para darle ejemplo y felicidad. Yo adoro su cariño, su amor, sus ánimos, su apoyo, sus comentarios, todo. Ojalá pudiera contestarles uno a uno. Con esto digo que si me demuestran todo eso, todo lo que soy, que me respetan a mí, les pido con el corazón de la mano, que también respeten mi vida, mi pareja, mi felicidad y el camino que el señor me puso a recorrer. A pesar de que Tony en este momento no haya mencionado el nombre de Adamari, ya cuando dice la mamá de mi hija es obvio que se trata de la conductora. Pero ya para este momento, en este comunicado, Tony sí se fue de lleno en contra de los usuarios, que le escriben fuertes señalamientos a Evelyn. Y es que las malas palabras nunca faltan. Algunos han señalado incluso a Evelyn como la responsable de haberse metido en la relación de Tony y Adamari, lo cual aseguran que no es cierto. Tony también dice en esta carta que Evelyn llegó a su vida sin esperarla, llegando justamente cuatro meses después de que Tony y Adamari finalizaran su relación. Tony está tan seguro de esto que incluso hizo un juramento, asegurando que esto era cierto, jurándolo por lo más grande y valioso que tiene en la vida. O sea, su hija Alaya. Tony comentó que hasta este momento hay personas que no quieren aceptar esa verdad, pero que ese definitivamente no es el contratiempo del bailarín. Él asegura que todas las noches duerme feliz de la vida, con la conciencia en paz y tranquila. Para finalizar, Tony dio a conocer que ahora, ya entrando de lleno a la casa de los famosos dos, dejará de saber del mundo exterior. Y es que ya dentro de la casa no los dejan saber, ni de sus hijos, ni de su familia, ni de sus parejas, ni de todo lo que está ocurriendo afuera de la casa. Por esta razón, Tony pidió también muchísimo apoyo, asegurando que ahora sí lo conocerán tal cual es 24-7. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.